Estamos en el décimo día de las células de Nueva Hawaii, 1 de enero de 2024. Ya iniciamos un nuevo 2024, empezamos con todo, nuevos planes, nuevas vidas, nuevos proyectos, alguna idea genial para los seres humanos, para que estamos aquí en este nuevo comienzo del 2024. Bueno, no estoy viendo comenzar a ver surfaces, porque yo creo que todavía están dormidos por el festejo y puros cohetes ayer que se escucharon, lámpagos y eso. Sí, pero esos, digamos, cohetes de tanto cohetes, cohetes, cohetes. En este nuevo comienzo del 1 de enero del 2024, sí, espero que este 2024 ahora sí sea campeón Chivas, sin pretexto alguno. Y ya vuelvo a ser campeón en América, y ya te da la selección mexicana y empiezo con un nuevo proyecto para que seamos campeones en el 2026, y que lleguemos con la brisa que sentí, con la guitarra de surfistas, allá hay un barquito chiquito ya, además la vida es más amosa, sí, todavía no, así, en este nuevo comienzo del 2024, sí, hagamos muchas cosas todavía para el 2024. ¡Gracias!